Bueno, hablemos de la Universidad Católica a propósito de lo que prepara Conferencia de Ariel Holland hace un rato, ratificó el esquema A ver señor director, tenemos la gráfica, podemos mostrar lo que sería la formación de la usada, se las cuento yo directamente La va contando usted mientras va apareciendo también en pantalla Ya viene, ya viene, pero comienza usted Ataja a Matías Dituro, eso no cambia en lo absoluto Por la derecha va Mauricio Isla Los centrales son Ampuero y Cajelmájer Parot por la izquierda Después, en el medio campo dejamos a Pinares En la posición que antes ocupaba Marcelino Núñez Como interior derecho Centro de esa zona es Ignacio Sávedra Cargado a la izquierda, Luciano Agüet En la ofensiva El Chapa fue en salida Fernando Sanpedri y Fabiano Orellana Ahora, Fabiano Orellana aquí hay que hacer la distinción Desde el punto de vista de cómo se puede mover Si bien lo ubicamos en la gráfica como un extremo izquierdo Él va a tener mayor movilidad Porque no es un bis de Gonzalo Tapia No es un bis de Clemente Monte Por lo tanto hay una diferencia en el matiz Puede hacer más diagonales Puede tener una mayor polifuncionalidad Dentro del movimiento que va a efectuar Y Leo lo sabe explicar muy bien Porque es así lo que no va a ser directamente un extremo Sí, porque además ayer leo el propio Ariel Holland En conversación con TNT Data Sports Dijo que a Pinares también incluso en algunos momentos Lo podía ver como extremo por la izquierda Sí, y de hecho muchas veces lo utilizó O sea, en muchas oportunidades lo utilizó por la derecha también A Pinares para utilizar su perfil Después para enganchar hacia adentro y buscar el arco Pero Orellana para poner los últimos extremos que ha tenido Católica Extremos izquierdos Me parece una función más parecida a la de Puch De todos los que han jugado por ese sector Es decir, saliendo desde la izquierda hacia adentro Jugando, digamos, entre lateral derecho Entre Andía y Neri Domínguez Para ponerlo, o sea, en la cancha En qué lugar se va a mover Porque va a salir de ese sector Para dejarle el carril de afuera a Parot Y lo ha utilizado O sea, es un lugar donde Católica es un puesto Donde Católica le ha costado encontrar El acompañante de Parot desde la salida de Valencia Porque se entendía muy bien Valencia con Parot En esas subidas del lateral Quizás Cuevas fue el que más se ajustó a esa dupla Siendo características totalmente distintas Porque Cuevas, digamos, por perfil zurdo Tendía a jugar hacia afuera Pero Orellana va a tender a jugar hacia adentro Y de hecho cuando lo utilizó Valenzuela Fue el que lo puso detrás de San Pedri Y en los últimos partidos de Holland Cuando ingresaba Orellana, ingresaba como interior Ingresó en lugar de Pinares, en lugar de Agüet Se movía como interior Pero puede ser una dupla interesante Aprovechando el sector izquierdo Recién marcaba Nala Que hablaste de la derecha Que es la zona fuerte que tiene Católica Sí, porque en la zona derecha Tiene a Isla, a Pinares Que siento empieza a encontrar también Su lugar en el medio campo Y además el Chapa Ese tridente que empieza a hacer la triangulación Y después decía también Holland Que incluso Pinares podría estar como extremo Por el sector derecho Y puede hacer el enroque perfectamente Con el Chapa Fuenzalía Entonces eso es lo interesante Que tiene esta Universidad Católica Pero claro, se carga mucho hacia un sector de la cancha Y me parece a mí que con Orellana Buscando ese perfil zurdo O sea, derecho hacia el centro Me parece que es balancear un poco el ataque Jorge Sí, y fíjate que hay pasajes de los últimos partidos Donde el Chapa incluso se coloca detrás de San Pedri Dejando esa posición de lo que marcamos en la gráfica Como extremo derecha A propósito, explicó la función O lo que puede ser la función de Orellana Y Cajel Májer fundamentalmente El técnico Ariel Holland en la conferencia Que culminó hace un ratito nomás de parte de Cruzados Tanto Gary como Fabián Como Juan Leiva también Con su experiencia Nos van dando alternativas Y van enriqueciendo al equipo Claramente cada uno está Por estas dolencias Que vos estás puntualizando En niveles diferentes Desde sus posibilidades A pesar de que ellos tienen realidades diferentes Son tres futbolistas importantes Y yendo al caso puntual de Fabián Fabián lo puede hacer en distintas posiciones Y veremos si lo va a hacer Desde interior, detrás del centro delantero De mediocampista mixto Como también él lo puede hacer O por banda Eso todavía nos queda un entrenamiento Que es el de hoy Y que es lo que nos adelantaba un poquito También Jorge Cubillos Respecto a ese entrenamiento especial Que tiene durante la tarde Imagen en vivo De el marcador del Estadio Nacional La pantalla gigante Con ya los escudos de los equipos Y una toma aérea Del propio Estadio Nacional A todo esto que a Jorge le gustan Los pronósticos del tiempo No lo quiero apretar Pero ¿Vivo cómo va a estar mañana o no? Pareció hoy Sí, alguna intermitencia De nube, sol 18 grados la temperatura Es lo que se avizora De acuerdo al pronóstico que hay Y no debería cambiar Algunas ráfagas No voy a decir de viento Algunas Algunas ráfagas De un aire agradable Para ver fútbol Que invita por lo demás Para que sea un lindo espectáculo El que vamos a tener Con los dos clásicos Que se van a disputar aquí mañana Oye Jorge Cubillo Ya que nos aclaraste lo del tiempo Que es muy importante Tú habías dejado una duda Con Cajelmajer Pero también lo nombrabas Como titular para mañana Entonces finalmente Va a ir de titular Tiene alguna molestia física Está en duda No, no porque Entrenó prácticamente Todos los días De buena manera Lo que pasa es que Él venía Con un déficit Después de una influenza Claramente Tienes que recuperarte físicamente Pero No hay inconveniente Si es el equipo Que ha parado con Cajelmajer Tiene la posibilidad De incluir a Lanaro Tiene a Dani González Entonces Pero Inicialmente Es Cajelmajer Con Ampuero Ampuero y Cajelmajer En rigor De acuerdo a lo que Mostrábamos recién Si Precisamente Sobre uno de los que Mencionabas recién Sobre Dani González También el entrenador Habló hoy día Alatamente Y cuál es su percepción De un jugador Que partió Rápidamente Siendo titular Y que ahora está Marginado A propósito de algunos Inconvenientes También que Que ha sostenido Bueno la percepción Yo creo que lo escuchamos Bastante Elocuentemente De parte del técnico Que es Con la La pérgola Digamos La pérgola Si Si Toda la pérgola Que le tira Por la proyección Que lo significa Un jugador muy joven Que puede dar mucho más Y que es un gran futuro Para lo que resta Y lo que viene Para la Universidad Católica En poder Contar con un central Como ella Ya Pero no lo proyecta Así como A corto plazo Como Como titular En la UC No lo descartó Por lo menos Ayer en la entrevista Claro No, no No lo ha descartado En lo absoluto A ver si me reintegra En el retorno Vamos a escuchar Ahora nuevamente Ariel Holland A propósito De lo que significa Seguir con la conferencia De prensa Y los extractos Porque Habla del clásico Lo que significa También tener A esta Universidad de Chile Y el momento Que llega Especialmente La Católica Yo creo que el equipo Está mejorando Que va Va dando señales De mejor volumen De juego Desde el inicio Del juego Desde la portería Va entrando mejor A campo rival Con más Proligidad Eso nos ayuda Que de tres cuartos De cancha Para adelante Podamos estar Más tranquilos Y podamos estar Más fluidos De modo tal Que en todo lo que es El sistema ofensivo De juego Yo creo que Católica Ha tenido una mejoría Que todavía A pesar de que Tenemos la posesión Más alta Que el rival En la mayoría De los partidos Todavía Tenemos que seguir Mejorando la calidad De la misma Si es verdad Tiene que mejorar Todavía la Católica Pero está muy conforme Ya con lo que está Mostrando el equipo Cruzado Lo demás Lo demás Tiene que ver Con esto Lo que se va a disputar Acá Con esta excelente Cancha Con el ambiente Con 25.000 Con espectadores Con toda la expectativa Que se genera En el Clásico 195 Y con un ambiente Que es propicio El técnico Lo asume De la siguiente manera Cuando lo explica Hoy día también Frente a los medios De comunicación Tranquilos Con la responsabilidad Obviamente De estar a la altura De las circunstancias En un clásico Que es un partido Muy lindo Para jugar Muy competitivo Entonces el desafío Que tenemos Por delante Mañana Es jugar Con la soltura Que el equipo Jugó Los dos partidos Que preceden Este clásico Lógicamente Sabiendo Que un clásico Es un clásico Y entonces Una de las materias Que nosotros Quisiéramos aprobar En el día de mañana Es que El equipo Vuelva a jugar Con la misma soltura Que lo vino haciendo En muchos pasajes De muchos partidos Y de manera Ya más contundente Los últimos Tres partidos ¿No? Hay bastante Más conformidad En las palabras De Ariel Holland En lo que se ha reflejado En el nivel de juego Y en lo que ha mostrado La Católica Carola En los últimos encuentros Desde Ayer lo decía También en la entrevista En Tenente Data Sport Desde la forma De concebir Cierta jugada Está mucho más contento Sí Y me llama la atención En esas frases Que escuchábamos recién La palabra Específicamente Soltura Él decía La Católica Está jugando Con más soltura Y es un aspecto También que le estamos Alabando mucho A Universidad de Chile En los últimos Dos partidos Digamos Principalmente Por Copa Chile Donde no tiene Tanta la presión Entonces Son aspectos A considerar Ya fuera De la cancha Ahora Si nos metemos Dentro de la cancha Y quería Volver solamente A retomar Un tema Con lo de Fabián Orellana Que puede efectivamente Ocupar muchas posiciones Dentro del campo Y que nosotros Vamos a dibujar Un esquema Que probablemente Se va a desarmar Con pocos minutos De que llevan Dando el partido Es un jugador Que pese A su ductilidad Técnica y táctica No juega Un partido completo Hace mucho tiempo Hace muchos meses Entonces Yo creo que Ese Ese apéndice Sí que puede contar Para un partido Tan importante Como un clásico Más allá De la posición De ambos elencos En la tabla Con la inclusión De Oriñana Jorge No juegan Ningún sub-21 Y tiene Todavía No Pero no es problema Porque 419 Le faltan A la Universidad Católica En realidad Mira Seis partidos más Con cuatro Lo cumples Además se da la posibilidad Que sumes Directamente En este partido De mañana Porque Los puede incluir Entonces Va a la bitácora Pero no debería Tener inconvenientes Son 419 minutos Que no es tanto Lo que le resta A la universidad De hecho Jorge Católica De parte De los 1890 Es verdad Lo que dice Jorge En cuanto a No genera problemas Por la regla Pero a mí Me llega la pregunta Si al final Se utiliza el sub-21 En esa posición Por convicción O porque hay que Cumple la regla Y ahí es cuando Llega la pregunta Y cuando llega El mejor ejemplo O sea En un clásico universitario En un partido Tan importante Hasta el momento Y por lo que ha ensayado Y lo que nos dice También Jorge Iría así En sub-21 Entonces uno también Había hablado Hace un montón de tiempo Que la universidad católica Tenía una de las mejores Canteras De nuestro país Entonces también Es preocupante La situación Cuando tú ves Que a los sub-21 Finalmente No los ponen Por convicción Si no Si no Porque tienen Que cumplir La regla Es un tema Que no Que a mí No me gustaría Dejarlo pasar Así nomás Porque además Durante muchísimo tiempo Habíamos alabado A la cantera De luces Pues yo te voy a dar Una explicación Que tiene que ver Con la planificación De los partidos Y no es la primera vez Que Holland Lo hace Por ejemplo Con O'Higgi En parte Sin un sub-21 Tiene que ver Con la necesidad Al minuto La evaluación Que hacen los futbolistas Y la planificación Del partido Es un clásico Ayer hablábamos Del concepto De jerarquía De la experiencia Y eso Se puede tomar Como un parámetro Importantísimo Para elegir a los futbolistas Pero claramente También está El aspecto reglamentario Por eso Exito en el concepto Planificación Rendimiento Visualización De lo que pasa En la semana Y La trascendencia Para un partido X Que en este caso Aplica el concepto De clásico